¡Un momento, un momento! Ella también necesita un descanso, ella es humana, por Dios. Bueno, no, no, porque es la visión de estar común, es la naturaleza. Ay, yo lo sé, mamita. Hay algo importante para mí, mi François. Tu opinión, para mí, oye, ¿de qué? ¿Cómo tú me has encontrado mi contacto a Puerto Rico? ¿Me has encontrado bien, me has arreglado ahí? Ay, Chari, perdóname, te tengo que decirte dos cositas. Número uno, que no hay ningún combate. Tú siempre has estado en nuestros corazones, mamá. ¡A gusto! Y tú has regresado como una diosa, eres Chari Goddard. ¡No! ¡Estás bella, mamita! ¡Estás bella, mírate! Pero lo que te quería preguntar es esto. Tú me lo estás diciendo realmente porque es verdad o porque estoy enfrente de ti aquí. No es por eso. Ay, Chari, qué bajesta. ¿Cómo me vas a salir con eso después que yo llevo como mes y medio reuniendo a toda esta gente linda, la prensa, la televisión, este gathering? Sí, no, pero no te ofenda porque yo estoy con este cabello. Y la gente, no te ofenda. Porque yo no estoy bien para ofender, sino para que tú... No, la bobería es mía. Ay, no importa, mamita. Jamás me puedo ofender contigo. Eres bella, fabulosa. Gracias, Chari. Chari, perdóname. Mira, mija, que me votan de la revista. Se me olvidó preguntarte. ¿Qué? Mira, es que yo estoy de menudo para acá. Y entonces, yo no me acuerdo, pero me encantaba. Un personaje que tú hacías de la Mosquita Muerta. La Mosquita Muerta. ¿Qué le pasó? ¿Duelve? ¿Dónde está? Ella me... La Mosquita Muerta. Ajá, ¿qué está haciendo? Sí, está aquí. Me dijeron que está trabajando con alguien de la televisión, con alguien importante. ¿Cómo es? Sí, con alguien importante de la televisión. Pero me tienes que darle exclusiva, Chari. Viste, está bien, está bien. Mira, Chari, pero me dicen que la Mosquita viene con un new look y todo. Sí, bueno, ella viene un poco diferente. Según tengo entendido, está un poco diferente. Yo no tengo mucha comunicación con ella. Un poco diferente. Pero me parece que con Luisito Dígoros. Con Luisito Dígoros. Creo que con...